Antes de pasar a considerar el tema de esta mañana, hay una noticia que por un lado no es agradable porque es la partida de alguien de entre nosotros que por tiempo tuvimos aquí. Nuestro hermano Juárez, que estuvo tantas veces de ministerio ahí en la puerta y en la congregación para otros temas, sale mañana para Brasil definitivamente o al menos por un tiempo largo. De manera que sintiéndolo mucho queremos encomendarlo al Señor y pedir al Señor de toda gracia que le lleve bien en el viaje, que le permita sentarse bien también allá en Brasil y estaremos orando por él. Es una persona que ha colaborado mucho y que lo conocemos como por su compromiso en el servicio. De manera que vamos a poner esto en las manos del Señor en oración. Yo no sé si está Juárez aquí, ¿está? No, no está. Oramos por él entonces y lo ponemos en las manos del Señor. Padre querido, queremos suplicarte por nuestro hermano Juárez en su marcha a Brasil, su partida a Brasil, rogándote, Señor, que tú lo lleves con bien en el viaje, le permitas encontrar bien a los suyos y la situación allá, permitas que encuentre su trabajo y su lugar y sobre todo, Señor, que aún lejos de nosotros, como hijo tuyo, pueda ministrar en tu iglesia, servir a tu pueblo, porque de esa manera te sirve a ti. Lo encomendamos en tus manos de gracia y pedimos por él rogándote una bendición especial. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, quiero invitaros a una lectura de tres versículos del capítulo 17 del Evangelio según Juan. Evangelio según Juan 17, versículos 17 al 19. Dice así la palabra del Señor. Jesús ora al Padre. Es todo el entorno de ese capítulo que estamos considerando y dice el Señor, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados en la verdad. Quiero hacer una precisión que está en el texto griego y si alguien tiene en su casa la Biblia textual, excelente Biblia para estudio bíblico. Si alguien tiene la Biblia textual, note esto si quiere verificarlo en su casa. Y es que en el texto griego, versículo 17, se lee santificalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y en el versículo 19 dice, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en verdad, sin el artículo. Es decir, el primero habla de Padre, tú tienes, condúcelos, santificalos en la verdad, que es la palabra de Dios. En el último dice, sean santificados en verdad. O sea, auténtico, genuinamente, profundamente. Y este es el entorno que hay ahí de la teología de estos tres versículos. Para mí es un grupo de versículos de la oración de Cristo bastante complicado. Y normalmente se toman en dos estudios. El primero, santificalos y todo el tema de la santificación. Y el segundo, el tema de la comisión. Yo los envío, como tú me enviaste. Pero para no extender esta reflexión sobre Juan 17, hasta que el Señor venga, vamos a resumirlo hoy en un solo tema. En primer lugar, está la petición y también la determinación que hay de parte del Señor en los versículos. Cristo pide por la santificación de los suyos y determina enviarlos al mundo. Voy a resumir lo que quiero deciros en tres puntos y voy a usar una palabra sola para cada uno porque así os quedará tal vez mejor en la mente para recordarlo después si queréis. En primer lugar, petición. Segundo lugar, determinación. Y en tercer lugar, provisión. La cuestión es muy sencilla de dividir porque primeramente Cristo pide al Padre, Padre santificalos. Segundo, toma una determinación. Yo los envío al mundo, como tú me enviaste a mí. Y en tercero está la provisión. ¿Cómo pueden ellos hacer un ministerio eficaz en esto que yo los envío? Estando precisamente en mí. Por tanto, primeramente, la petición. La petición de Jesús es sencilla y como todas las palabras de Cristo claras. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y aquí hay una doble petición en relación con el Padre en la oración de Cristo. Notad el versículo 11. Dice, yo ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo y voy a ti. Ahora nota esto. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Petición acerca del Padre. Que tú seas, en tu nombre, en tu autoridad, en tu persona, la protección especial para el pueblo que tú me has dado. En segundo lugar, versículo 17. Tú que los proteges, santificalos. Sepáralos para un ministerio, para llevar a cabo una misión. De una manera muy simple, muy coloquial, muy entre nosotros, Cristo dice al Padre, Padre, no quiero un pueblo de piedad aparente. Quiero un pueblo separado para ti. A lo largo del tiempo hubo momentos en la historia de tu pueblo aquí en la tierra que estuvieron cerca de ti, había grandes concentraciones, etc. Pero eso ha terminado. Ha habido fracaso, ha habido caída. No quiero eso. Quiero un pueblo que por sí mismo, por su condición personal, vivan separados para ti. Santificalos. Cuando estudiamos el término santificación, es la expresión de vida del salvo y santificar significa separar, significa poner aparte, significa destinar algo para alguna cosa especial. De manera que cuando Cristo dice al Padre, Padre, santificalos, está diciéndole, Padre, sepáralos para ti. Que haya una relación de un pueblo que tú separas totalmente para tu servicio, para tu ministerio, para tu gloria personal. Quiero recordarte que el creyente puede consagrarse, puede dedicarse, puede comprometerse, pero el único que puede consagrar al creyente es el propietario del creyente que es Dios. Por tanto, lo que Cristo dice son tuyos, sí, me lo has dado, sí. Ahora tú, Padre, sepáralos para ti, dedícalos para ti, para gloria de tu nombre. Y cuando Dios dedica a un pueblo para sí, dedica a un pueblo para su servicio. No podemos hablar de salvación bajo ningún concepto sin hablar de servicio. Porque si la salvación consiste en vivir la vida de Cristo en nosotros y Cristo fue siervo, no tengo opción ninguna en mi vida más que si soy de él, si soy salvo, tengo que servir. Por tanto, el servicio está vinculado totalmente con la experiencia de vida del creyente, el testimonio cristiano en el mundo y también con la iglesia en general. Cuando Pablo escribe la carta a los tesaronicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, dice aquellas palabras, sé que son creyentes por una razón, porque han sido convertidos, han salido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Por tanto, servicio y vida cristiana van absolutamente unidos. Quiero recordaros lo que he dicho reiteradamente tantas veces. Algunos dicen, otra vez Samuel con su frase célebre, pero quiero recalcarla, la santidad no es una opción de vida cristiana, es la única forma de vida cristiana, porque hemos sido separados para Dios y porque Cristo dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, cuando Dios santifica y santifica al pueblo para sí, coloca en ese pueblo un carácter renovado. ¿Y cuál es el carácter renovado? Haya en vosotros el mismo sentir o este sentir, según la versión, que hubo también en Cristo Jesús. De modo que el carácter del que sirve es el carácter del siervo de los siervos. No está diciendo que los creyentes hagan un esfuerzo colosal. Tienen la referencia que es Cristo. Y para que puedan pensar en la dimensión de santificación, Dios provee para ellos de un don especial. ¿Qué les da? No solo el sentir de Cristo, sino también la mente de Cristo. Y lees en la carta segunda a Corintios, capítulo 1, versículo 16, que Pablo dice más nosotros tenemos la mente, es decir, la orientación del pensamiento, la forma de pensar y el pensamiento genera la intención que baja al corazón y produce los hechos. De manera que el creyente está dotado del sentir de Cristo, de la mente de Cristo y está santificado para Dios, separado para Dios. De ahí que la vida cristiana solo pueda ser expresada de esta manera, porque para mí el vivir es Cristo. Ahora, la santificación es también la forma de vivir la vida eterna. Cuando yo creo en Cristo, cuando tú creíste en Cristo, has pasado de muerte a vida. Ahora, ¿qué vida es la que Dios te ha dado cuando tú creíste? ¿Te ha dado la vida eterna? ¿Sí o no? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Oye, ¿pero cómo voy a tener yo vida eterna? La vida eterna es privativa y potestativa de Dios. Solo Dios tiene vida eterna porque solo es eterno. Pero cuando yo creo en Cristo, el Espíritu Santo me toma, me coloca en Cristo, me vincula a Cristo, me une a Cristo y como en Cristo está la vida y Cristo como Dios tiene vida eterna, la vida de Cristo fluyendo por Él viene a mi vida y yo vivo la vida eterna. No puedo tenerla en la dimensión de Dios en el sentido de que no tuvo origen y tiene fin, pero vivo la vida eterna que Dios me comunica por medio de Cristo y esta vida es incompatible con la vida del mundo. De manera que tener la vida eterna, la vida del cielo y vivir en el pecado del mundo no solo es un contrasentido, es una imposibilidad espiritual. ¿Me estás siguiendo? Porque es contraria, absoluta, diametralmente opuesta la una de la otra. Ahora, Cristo habla de santificación y menciona el elemento santificador o el elemento conductor de la vida de santificación. Santificalos en tu verdad. ¿Qué más? Tu palabra es verdad. Yo quiero que notéis, que lo observáis rápidamente, la importancia tremenda en la oración de Jesús sobre la palabra. Lo hemos tocado en uno de los primeros temas de esta serie. De manera que si tienes ahí tu Biblia, en Juan notarás el énfasis de la palabra. Versículo 6, han guardado tu palabra. Versículo 8, las palabras que me diste, las tuyas, les he dado. Versículo 14, yo les he dado tu palabra. Versículo 17, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La impresionante importancia que para Cristo como hombre y como ejemplo mío tiene la palabra es colosal. Cristo estuvo vinculado permanentemente a la palabra y ahora le dice Padre querido, no quiero religiosos. No quiero una santificación por normas que cambia con el tiempo. Quiero una santificación conducida por algo que no cambia nunca. Tu palabra. De manera que la vida cristiana está orientada a la palabra y por la palabra. Leo el Salmo 119, versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré. Nota camino que es forma de vida, testimonio de vida, correr, dinámica de vida. No importa que corras mucho o poco o que andes despacio, la orientación es que marca ese camino de vida es la palabra. Lamentablemente no podemos correr por el camino de vida en la palabra si no conocemos la palabra. es una de mis asignaturas pendientes. Yo dedico tiempo diario a la Biblia, horas, porque tengo necesidad de la Biblia para mi ministerio, mi trabajo. Porque tengo que dar un estudio, porque tengo que una conferencia, porque tengo que escribir un artículo, no importa por qué. vivir orientado a la palabra es levantarte sin condicionante ninguno, ir a Dios y decirle habla a Dios. Yo escucho. Y que Dios te lleve a su palabra y la aplique a tu vida. Es precisamente esto lo que fortalece la experiencia de vida cristiana. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, por el camino de tus mandamientos correré. ¿Y cuál es el resultado? Mira el versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. No hace falta que te pelees con el mundo. Simplemente cuando tú te sitúas en el plano celestial y obedeces la palabra de Dios y estás siguiendo a Jesucristo, eres un enemigo del mundo. Puse muchas veces este ejemplo. Pones, vas a un arroyo, a un rito, un regato de agua y llevas un palo, un palo plano, cuanto más ancho sea el palo, mejor. Mételo en el agua y ¿qué ocurre? El agua golpea al palo y el palo hace presión, tú haces presión y hay un choque entre el palo y el agua. Cuando tú sueltas el palo, ¿qué ocurre? Se lo lleva el agua. Esta es la vida cristiana. Tú estás, Dios te ha introducido en el plano del mundo, en la corriente del mundo y el apóstol Pedro dice que la gente se ríe de ti porque no corres en el mismo camino de disolución que ellos. Claro está, no hace falta que te hagas cosas muy extrañas, no hace falta que te vistas de una forma muy especial, no hace falta que pases por delante de una cafetería y vuelvas a cara al otro lado, no seas hipócrita, por favor. No son asuntos externos, es una vida diferente, distinta, totalmente opuesta porque tú tienes la vida de Dios y el mundo no la tiene y aquí tenemos la gran dimensión de la oración de Jesucristo, el único medio divino con capacidad para que tú distingas las intenciones y los deseos de tu corazón y no te olvides que la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso o no, yo para entender que lo que quiero hacer corresponde con la voluntad de Dios solo puedo entenderlo, discernirlo, por medio de la Biblia. Es la Biblia la que me dice eso que tú quieres para ti es bueno pero no corresponde al pensamiento de Dios y no hay nada que pueda llegar a eso más que la palabra de Dios. Ahora la exhortación para mí esta mañana es muy sencilla, versículo, capítulo 2 de Filipenses, versículo 16, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. Pablo estaba trabajando en la iglesia y él dice cómo el trabajo que yo estoy haciendo se va a mantener si los creyentes están asidos de qué cosa? de la palabra sólo la Biblia orienta la vida del creyente sólo la Biblia produce emociones conforme a Dios sólo la Biblia te impacta y te hace callar muchas veces sólo la Biblia te introduce a tu aposento en silencio y a doblar tus rodillas y decir Dios de la gloria bendigo tu nombre por lo que eres ayúdame en mi necesidad sólo la Biblia la Biblia comunica sabiduría segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 15 desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús usted puede hacer que dotado conocedor no sabio decía antes que los libros de ciencia la universidad produce científicos sólo la Biblia produce sabios de manera que Jesús dice que crecía en estatura y en que sabiduría de manera que lo que necesitamos es conocer la Biblia porque sólo la Biblia edifica al creyente una congregación asentada en Biblia enseñada en la Biblia donde en el púlpito se predica la Biblia es una congregación sólida cuando no es así es una congregación de niños espirituales que producen lo que hacen los niños Moisés está tranquilo y ahora pero Moisés hace ruido y un niño hace ruido juega con las cosas más importantes y la rompe y siempre está dividiendo las cosas es un niño pero que va a hacer es un niño dale alimento y cuando sea un hombre maduro no hará esas cosas verdad hermanos míos amados estamos atravesando la crisis espiritual más grande de la historia de la iglesia evangélica hoy hoy de cientos de creyentes que desconocen la Biblia y son arrastrados de aquí para allí por cualquier viento de doctrina padre querido son tuyos santificalos en tu verdad segundo la determinación Cristo no está pidiendo ahora nada al padre mira el versículo mira el contraste en el versículo 17 padre te pido que lo santifiques en el versículo 18 como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado y ahí hay un verbo que indica una acción totalmente terminada pero que persiste en el tiempo no dice padre te parece bien que yo los mande al mundo quieres que los mande y dice no tú me enviaste a mí yo los envío a ellos y hay un contraste aquí importante como tú me has santificado a mí para enviarme al mundo y claro alguien dice cómo es esto bueno el padre santificó a su hijo y lo envió con una misión verdad lo dice el mismo señor en el evangelio según Juan por tanto yo he venido con una misión de parte del padre así ellos escucha lo que dice el señor aquellos que iban a verle ascender a los cielos sobre vosotros vendrá el espíritu santo y me seréis testigos por tanto hay misión una misión de revelación de la persona que envía Jesucristo reveló al padre permanentemente y Jesucristo dijo todo lo que yo hablo las palabras que hablo las he oído de mi padre las obras que yo hago el padre las hace primero el padre y yo somos uno ahora esta misión se va a extender a los creyentes Dios el padre santificó al hijo y lo envió al mundo con tres áreas de misión o una misión manifestada en tres aspectos el primer aspecto el aspecto salvador Cristo vino al mundo no para reinar vino para morir el señor de la gloria viene a la tierra para dar su vida en precio por el pecado del mundo la cruz es el objetivo del cordero de Dios que viene a la tierra y la operación de salvación se realizó en toda la extensión de la palabra no puede hacerse nada más la hizo él Cristo va a morir y antes de entregar el espíritu al padre antes de decir padre en tus manos encomiendo mi espíritu que dijo Jesús consumado es una sola palabra en el texto griego dos en el nuestro por necesidad puso en la cuenta en la factura de mi pecado que Dios me presenta para que la paga la paga del pecado es la muerte y con su sangre escribe en esa factura cancelado consumado ya no hay más que pagar por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos que bendición no me dice vete a morir por los hombres no 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 eso está hecho pero Cristo vino también con misión reveladora Juan 1 18 ese Dios infinito invisible a quien nadie ha visto ni puede ver jamás se ha manifestado en Cristo Cristo viene para revelar al padre a lo largo de la historia de la humanidad Dios nunca dejó al hombre sin conocimiento suyo y dice Hebreos capítulo 1 versículo 1 que Dios habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas durante 1500 años Dios estuvo mandando escritos y profetas y mensajes para que le conozcamos lo entendemos bien verdad pero que dice en estos postreros días es decir en el tiempo actual nos ha hablado por quien por el hijo de manera que desde que el hijo irrumpe el mundo de los hombres desde que el hijo dice el que me ha visto a mí ha visto el padre Dios el padre ha guardado silencio en cuanto a su revelación porque Cristo lo dice todo y en ese admirable maravilloso sentido no hay nada que podamos añadir hoy de revelaciones nuevas acerca de Dios que no estén en la Biblia y viene Jesús para revelar al padre y el testimonio de revelación lo pone en mi mano me dice tú pero como voy a revelar yo a Dios hombre como no es posible dice en la medida en que tú me reveles a mí hechos 1-8 me seréis testigos y yo soy el revelador del padre en la medida en que tú me revelas a mí podrás decir como dice Juan como él es así somos nosotros en el mundo ahora mira a Cristo que dice Jesús yo soy la luz del mundo y que dice inmediatamente para mí tú eres la luz del mundo te das cuenta y Cristo dice ya los he mandado no puede haber un cristiano en el mundo cuya vida no te revele a ti la luz del mundo oye la palabra por favor en otro tiempo erais tinieblas pero ahora sois luz en el Señor que andad como hijos de luz erais sois andad Cristo dice como tú me enviaste yo los envío Cristo viene al mundo para manifestar el testimonio de santidad Dios es santo santísimo infinitamente santo y ahora mira a Jesús primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 22 el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca ahí tienes a Cristo Jesús es santo por supuesto que sí y ahora el Señor me dice tú igual como yo igual escucha la Biblia como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos el domingo por la mañana en la reunión de creyentes en la conferencia anual sed santos en toda vuestra manera de vivir porque está escrito sed santos porque yo soy santo carta primera de Pedro capítulo 1 versículos 14 al 16 de otra manera notas la vinculación de Cristo con la vida cristiana o no yo soy santo soy tu vida vivo en ti tú que vas a hacer ser santo no es tu oción es tu obligación en comunión con Cristo Cristo viene al mundo para dar un testimonio de amor si algo no existía en el entorno religioso de los días de Jesús era el amor el fariseo traía acusación permanente contra todo el mundo a la mujer adúltera delante de Cristo a los que no daban el diezmo como él pues eran no sé y no sé cuánto y cosas por el estilo no amaban porque el mundo es incapaz de amar y la religión del mundo es una religión que no manifiesta el amor y viene Jesús y Jesús dice Gálatas 2 20 como él me amó me amó a mí lo voy a decir entero el versículo que todos conocéis de memoria con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí y ahí está la individualidad y lo absurdo del amor de Dios alguien dice estás diciendo una cosa muy fuerte y absurdo Dios es un absurdo para el mundo ¿cómo es posible que Dios me haya amado a mí? no puedo entenderlo no es lógico Dios podría amar un ángel perfecto que vive para hacer su voluntad pero yo fallo a Dios todos los días pero el Señor me amó y Cristo viene para decirlo y para exhibirlo en una cruz el Hijo de Dios muere en la cruz del Calvario por amor de los perdidos ¿es así? bueno escucha yo los envío un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros como yo os he amado que también os améis unos a otros y escucha por favor en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos para con los otros Juan 13 34 y 35 hermanos amados míos la realidad visible de una iglesia no es lo que predica ni lo que canta ni lo que ora es lo que ama ¿entiendes eso? porque tú no puedes orar si no amas tu oración está impedida puedes cantar las alabanzas de Sion y colgar las arpas en los sauces haz lo que quieras pero Dios demanda amor para él y amor para el resto ¿lo entendemos así o no? este es el concepto de vida cristiana señores y algo más quiero revelar para esto viene como es un hombre irreprensible delante de Dios y Jesús dice a los fariseos que le acusan ¿quién de vosotros? me redargulle es decir ¿quién me puede hacer sentir pecado? ¿quién? ¿alguno? no porque no hay engaño en su boca no está haciendo maldad Pedro dijo que anduvo haciendo ¿qué? bienes y de pronto la demanda para mí yo los envío para que demuestren el mundo para que se iban ante el mundo vidas irreprensibles para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo no brillas nunca con la luz de Dios si no eres irreprensible claro alguien me dice ¿qué es eso? irreprensible entonces eso es imposible de cumplir ¿acaso no pueden irreprensible? sí señor lamentablemente somos reprensibles porque no vivimos una vida de santidad en el ejercicio de la palabra en el poder del espíritu todas esas cosas las conocemos muy bien pero quiero recordaros que el ministerio de vida cristiana es que nadie te acuse de algo dice el apóstol Pedro que nadie os acuse por faltas sociales pero si te acusan por ser cristiano bueno es lo normal porque esto es lo que el mundo va a hacer Cristo vino con una misión evangelizadora ¿para qué vino Cristo al mundo? entre otras cosas para predicar el evangelio y ahí sale Cristo predicando el evangelio por las ciudades por las aldeas por todos los lados predicando el evangelio el evangelio que Cristo predica es el mensaje de liberación espiritual en su persona Cristo no anuncia un evangelio que salva de alguna manera dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Cristo dice el que cree en el hijo tiene vida pero el que rehusa creer no verá la vida Cristo enfoca el evangelio hacia su persona y en el tiempo de hoy nos manda predicar el evangelio el único evangelio el apóstol Pablo dice en la carta a los gálatas no hay otro y si alguno viene predicando otro evangelio que el que yo os he anunciado sea anatema dulcificar el evangelio es ofender a Dios no hablo del evangelio de la ira que se predicaba por los pietistas golpeando al pueblo con la Biblia no, no, no hablo de ese evangelio el evangelio es un mensaje de gracia ¿entiendes? pero yo tengo que decir que el hombre es incapaz de hacer nada para poder salvarse por sí mismo y tengo que decir que la fe en Cristo es el único medio para recibir la salvación y que la salvación descanse en la gracia y que el que no cree en Cristo se va al infierno lo tengo que decir o no hombre a lo mejor no con estas mismas palabras pero tengo que decirlo ese es el evangelio y Pablo vincula evangelio a Biblia dice lejos este de mí hablar de Cristo y de este crucificado pero dice yo os he anunciado la palabra de la cruz la doctrina de la cruz bueno es que la gente de hoy se cansa un poco de discursos sobre teología de salvación es que no hables tanto de pecado porque la gente se molesta un poquito hablar de sangre de la cruz hombre eso es violento no, 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 no no tengo otro mensaje lo siento no puedo predicar otra cosa porque Dios me ha mandado lo que hizo Jesús y Jesús predicó el evangelio lo entendemos bien fuerza a la gente a creer perdóneme usted quien fuerza a la gente a creer es el Espíritu Santo de Dios no el predicador y cuando la palabra se predica y el Espíritu la aplica la gente clama por salvación y hay convertidos no convencidos no convencidos aquí tienes el mensaje de Cristo los mando para esto y termino ya la provisión sean santificados en verdad aquí estoy yo yo me santifico a mí mismo para que ellos tengan en el elemento sustentante de su vida de santificación en mí más adelante y lo veremos cuando hablemos de unidad si Dios quiere yo en ellos y tú en mí por tanto ellos en mí tienen los recursos para poder hacer la obra que yo les encomiendo tienen el poder sobre el mundo porque cuál es la victoria que vence al mundo nuestra fe la fe que operó en salvación en tu vida es la misma fe que opera en santificación no hay otra es la misma fe la fe de dependencia de Cristo vence al mundo el poder supremo de Jesús está a disposición para cumplimiento de la misión toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra por tanto con esta autoridad id a las naciones la situación personal no importa cuál sea descansa en el poder de Cristo ¿entiendes bien esto? todo lo puedo ¿en quién? en Cristo que me fortalece oh hermanos queridos oro al Señor de la gloria al Dios de la gracia por mi amada iglesia unida de Vigo pido al Señor de la gloria Señor en ti solo en ti y nada más que en ti pido al Dios de la gloria que manifieste su poder en medio de su pueblo y el Espíritu Santo de Dios manifiesta el poder tomando el poder de Cristo y haciéndomelo llegar a mí y Jesús dice Él tomará de lo mío y os lo hará saber ¿no te das cuenta hermano amado que solo lo que procede de Dios por Cristo es eficaz en la vida cristiana? ¿te das cuenta de esto? no lo busques en otro sitio está en Jesús por tanto Dios me dice esta mañana yo me he santificado a mí para que tengan posibilidad de cumplir la misión y os mando en mi nombre al mundo como yo he sido enviado en la obra misionera está la historia de cinco misioneros que murieron lanceados por los indios Guauroni en las selvas del Ecuador una mañana tempranito una avioneta empezaba el primer vuelo llevando a tres de ellos y unas unas planchas de zinc para la cubierta por si llovía que tenían que hacer en los árboles hizo varios vuelos ese día pero antes de marchar antes de iniciar el primero de ellos los cinco matrimonios se reunieron alrededor de la avioneta tomaron sus manos se pusieron de rodillas oraron a Dios se dieron un abrazo no se iban a ver nunca más en la tierra los matrimonios y antes de levantarse de la oración y subir por primera vez a la avioneta cantaron ese hino por fe yo voy sintiendo mi flaqueza más en tu gracia apoyado estoy en tu poder está mi fortaleza descanso en ti en su nombre voy oh hermano mío querido día cristo ahora señor descanso en ti no tengo fuerzas pero descanso en ti y que el señor en su gracia y en su misericordia otorgue esta bendición a su pueblo en esta mañana padre amado en tu nombre señor acudimos al padre de quien vienen todas las bendiciones lo hacemos en el poder del espíritu pidiéndote que la declaración de tu hijo se cumple en experiencia en la vida de cada uno de nosotros toma nuestras vidas señor y haz que brillemos en el mundo con la luz reveladora de tu palabra para que el mundo te conozca gracias por todo lo que tú haces y eres para nosotros recibelas en el nombre de Jesús amén amén